...segmentación de microcalcificaciones en regiones de interés extraídas de mamografía aplicando algoritmos de agrupamiento particionales. Como primer apartado tenemos lo que es el resumen. Como sabemos, en los últimos años el cáncer de mamá ha resultado un tema de interés ya que es una de las principales causas de muerte en las mujeres. Debido a esto, en este trabajo se muestra la implementación de una metodología la cual va a estar basada en técnicas de procesamiento digital de imágenes como es la segmentación de microcalcificaciones en regiones de interés de mamografía digitalizada. Esa técnica de segmentación está basada principalmente en el algoritmo de agrupamiento posibilista Fusi-Siemens y la cual se destaca por su técnica llamada subsegmentación. Esta técnica al mismo tiempo delimita, resalta y detecta de una forma supervisada las posibles microcalcificaciones que se llegan a encontrar en las regiones de interés que son extraídas de las mamografías. Las imágenes presentadas y con las cuales se realiza el experimento son tomadas de la base de datos llamada MIMIMIAS. Esta base de datos ya está adecuadamente clasificada por expertos. Introducción. En el presente trabajo, como ya lo habíamos mencionado, se basa en lo que es la segmentación de las imágenes de mamografía y de patrones representativos que son las microcalcificaciones. Esto más que nada para ayudar al especialista a la detección temprana del posible cáncer de mama. Y esto se va a dar mediante el algoritmo de agrupamiento ya mencionado. Es por esto que al contar con una herramienta computacional al apoyo del radiólogo en la detección de microcalcificaciones en imágenes de mamografía, ayuda al especialista a emitir un diagnóstico más temprano del cáncer de mama. También se pueden evitar biopsias que a veces son innecesarias. Y esta técnica no es invasiva porque en ella se pueden visualizar adecuadamente las microcalcificaciones, por lo que esta se da a conocer como una técnica ideal, debido a que permite detectar el cáncer antes de que se infiltre en el tejido circundante o bien en el tejido sano o normal. Muchas veces las microcalcificaciones no suelen ser alertantes de cáncer, simplemente que se tienen de igual manera que analizar dependiendo la mamografía. Las microcalcificaciones son pequeños depósitos de calcio que se alojan en el tejido mamario y suelen ser, como ya se mencionó, indicadores primarios de la presencia de cáncer de mama, temiendo que entre el 30% y el 50% del cáncer de mama en el mundo se diagnostica gracias a la detección de microcalcificaciones. Materiales y métodos. Para la implementación de la metodología de este proyecto se utilizó el software que tiene por nombre MATLAB. En este software se desarrolló el código donde se analizaron las imágenes que se tomaron de la base de datos Minimías y ahí mismo se aplicó el algoritmo de agrupamiento posibilista Fusi-Siemens. Se puede mostrar el diagrama bloques de la metodología implementada, lectura de imágenes, preparación de los datos, segmentación por posibilista Fusi-Siemens y evaluación de la imagen. Como primer punto tenemos lo que es la lectura de imágenes. Como ya se ha mencionado, estas pertenecen a la base de datos Minimías. Estas ya están evaluadas por expertos. Para el experimento en este proyecto, yo utilicé 48 imágenes de regiones de interés. Normalmente las imágenes originales tienen un tamaño de 1024 por 1024, pero las imágenes de regiones de interés tienen un tamaño de 256 por 256 píxeles, lo cual nos arroja 65,536 datos. Después de esto tenemos lo que es la preparación de los datos. Esta consiste en la extracción de características y se da a partir de la intensidad de los niveles de gris de los píxeles en las regiones de interés de las imágenes originales. Esto quiere decir las imágenes que aún no están procesadas. Y por otro lado, se tiene como objetivo extraer dos conjuntos bidimensionales, los cuales uno se adecuara para lo que es el grupo de microcalcificaciones y el otro se adecua para lo que es el grupo de tejido sano normal. Esto también se le conoce como operaciones de mapeo de espacio de la imagen que se da mediante los patrones o bien los espacios o características y se realizan de uno a uno cada píxel o se analizan de la imagen y esto se da por mediante cada patrón n-dimensional extraído y esto permite que al realizar una prueba con una imagen los patrones de entrada clasificar ya sea como clase tejido sano o como clase de microcalcificaciones serán el mapa de píxeles de la imagen. Después de eso tenemos lo que es la segmentación de imagen. Para el presente trabajo se utilizan las técnicas basadas en similitud que se refiere a la distancia euclidea. El resultado del agrupamiento se puede representar ya a través de una imagen segmentada donde cada píxel está representado. Hoy tiene una etiqueta de los grupos en los que se divide el conjunto y esto se va a formar a partir de algunas características de similitud que ya están definidas y así es como los divide. En este caso unos serán microcalcificaciones y otros se quedan como tejido sano o normal. Y como último punto tenemos lo que es la evaluación de la imagen. Pues actualmente no se cuenta con un método de evaluación cuantitativo. Es por eso que esta evaluación se realiza visualmente y se va acotejando con los datos que se obtienen de la base. Y en los resultados, para esto yo tomé 12 imágenes de regiones de interés de la base de datos en los cuales yo apliqué el experimento viendo pues la imagen que nos arroja la subsegmentación que ya se había aplicado anteriormente y la mejora de la subsegmentación que se está aplicando ahora. Y esto se aplica mediante los puntos de referencia como son la medida definida como euclidiana y aplicando un valor de umbral, el cual hace la subsegmentación de los grupos y nos separa los datos atípicos de los grupos dejándonos solamente los píxeles que van a ser correspondientes a microcalcificaciones y los píxeles que serán correspondientes al tejido sano o normal. En esta imagen nos muestra las imágenes de regiones de interés originales. En esta figura se muestran ya los resultados correspondientes a lo que fue la subsegmentación anterior en donde se llegaron a encontrar las áreas de oportunidad. Como pues se puede observar, todos los píxeles no los está pintando de un mismo color, siendo que estos deben, pertenecen a clases distintas, una correspondiente a microcalcificaciones y la otra al tejido normal. Y en esta imagen ya es perteneciente a lo que fue la mejora de la subsegmentación, a lo que se estuvo realizando, en la cual ya nos arroja los resultados de los grupos con sus datos atípicos de cada uno, haciendo una partición, aplicando el valor de umbral y de esta manera se obtienen los datos en el grupo que corresponden. En esta imagen ya nos separa o nos particiona en dos grupos, y nos lo pinta de diferente color. Cada uno pertenece ya a sus datos atípicos. Y pues como conclusión, en ese trabajo se propuso el proceso de la segmentación, el cual está basado en el algoritmo de agrupamiento posibilista Fusi-Siemens, que se enfoca en la técnica novedosa llamada subsegmentación y mejora de la subsegmentación. Como se había mencionado ya en trabajos anteriores a este, se había visualizado que el algoritmo tenía pues diversas áreas de oportunidad y estas se mejoraron, haciendo la separación correcta de los píxeles, asignando sus valores típicos a cada grupo correspondiente. Y así se logró la separación entre las microcalcificaciones y el tejido sano normal. Tomando pues en cuenta que en la subsegmentación implementada antes de la mejora, todos los datos no los particionaba en un solo grupo y no los hacía ver como atípicos. Y aplicando ya la mejora para realizar los experimentos, ya no lo particiona en los dos grupos correspondientes. Como podemos observar, anteriormente todo no lo pintaba de un solo color como se puede mostrar. Todo lo rojo no lo muestra como datos atípicos y no hacía la partición. Y en la mejora que se realizó de la subsegmentación, ya no separa los datos atípicos. Como podemos ver, los rojos corresponden a las microcalcificaciones y los azules corresponderían al tejido sano normal. Y como futuro de investigación, se menciona mejora de la imagen para su posterior segmentación, implementar un método de evaluación cuantitativo, comparar con otra u otras técnicas de segmentación, implementar un clasificador para diferenciar píxeles que corresponden a microcalcificación de los píxeles que corresponden al tejido sano, mediante una red neuronal artificial. Y para final, pues aquí tenemos nuestras referencias. Y agradecimiento.